Hola de nuevo amigos, esta vez os traigo un bonito tema de Sandro Una canción también que Bambino transformó en una rupita muy bonita Yo voy a hacer la versión de Bambino, pero que sepáis que la letra esta no es de Bambino, es de Sandro Las acordes son Mi menor Mi séptima La menor Re séptima Re mayor Sol con novena Lo mayor Tapando la sexta también Si con séptima Tapando la quinta y la sexta Esto más o menos sería así 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 Como una rosa deshecha por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costal un papel viejo Así Así mi alma tu imagen arrojó Y ahora aquí ya empieza la rumba Así 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 Como una rosa deshecha por el sol Así Como una rosa deshecha por el sol Tan cansado Y otra vez Y otra vez repite el estribillo Así Así Y otra vez 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 Así Y otra vez Que muestre Y otra vez Como una rosa desh programmable Así Así Como un alkalo Así Así me dejé ir sin meditar Lo que pasó es que estoy cansado, tan cansado de hablar Y no sabes si no querrías regresar Para tenernos otra vez que no tal vez Estás pensando que no quiero hablar de ti Aquel calor que estás en la frente de mí Dejé ir sin meditar Y quedé después alándome Así, así Hasta que estoy cansado, tan cansado de hablar Y no sabes si no querrías regresar Para tenernos otra vez que no tal vez Estás pensando que no quiero hablar de ti Aquel calor que no estás en la frente de mí Quieres después alándome Bueno amigos, espero que disfrutéis de este bonito tema Un abrazo a todos Abajo os pongo la mano derecha De lo de la rumba, si no lo sabéis